¡Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio! Por Aries, 21 de marzo 19 de abril. Haz una revisión de tu vida y mejora esos aspectos en donde aún no has crecido emocionalmente y madura. Es momento de dejar a un lado los celos y de dar más libertad al ser amado. Permite que la relación se desarrolle lentamente. No pongas presión a lo que tiene que crecer sin restricciones. Números de suerte, 17, 8, 3. Tauro, 20 de abril-20 de mayo. Cuídate de personas que no te inspiren confianza. Sé más reservado en lo que tenga que ver con tu vida personal. Sé más cuidadoso durante el día de hoy al momento de tomar decisiones de importancia ya que toda duda o equivocación de seguro te creará problemas que no necesitas. Números de suerte, 21, 4, 30. Géminis, 21 de mayo 20 de junio. Estarás muy confiado y seguro de ti mismo. Tu capacidad para aconsejar o dirigir efectivamente a otras personas se enfatiza. Haz buen uso de tu intuición y de seguro reconocerás la verdad, aunque la disfracen con mentiras. Tu franqueza podría dejar a muchos con la boca abierta. Números de suerte, 1, 27, 5, Cáncer, 21 de junio-22 de julio. Ponte en acción. Números de suerte, 30, 16, 48. Leo, 23 de julio-22 de agosto. No te lances a hacer promesas de amor que no puedas cumplir ya que te las inventarás hoy para sorprender a tu pareja. Tu seguridad y la confianza que tienes en ti mismo te harán lucir sumamente atractivo y seductor. Fácilmente podrías convertirte en un rompecorazones. Números de suerte, 7, 39. Virgo, 23 de agosto-22 de septiembre. Se impone que aprendas de tus experiencias pasadas, malas o buenas, no importa, lo importante es aplicarlas al momento presente. Ahorra todo dinero extra que llegue a tus manos y espera una buena oportunidad para invertirlo. Escoge el rumbo que debe tomar tu vida. Números de suerte, 12, 36, 29. Libra, 23 de septiembre-22 de octubre. Desarrollas confianza para explorar en lo desconocido. Ten la seguridad que todo estará bien en tu vida. No le ocultes tus verdades a quien nunca te ha traicionado. Esa persona que tanto te aconseja, solo desea lo mejor para ti. Ten fe y sigue al pie de la letra sus sabios consejos. Números de suerte, 44, 8, 19. Escorpión, 23 de octubre-21 de noviembre. Ocúpate de causar una buena impresión a donde quiera que vayas. El amor te sonríe durante el día de hoy. Sintonízate con esa persona que tanto te agrada. Hazle saber por medio de algún gesto o palabra que le gustas. Lleva a cabo ese contacto que te pondrá en el camino hacia tu felicidad. Números de suerte, 29, 11, 2. Sagitario, 22 de noviembre. 21 de diciembre. Pon de tu parte para que logres borrar de una vez y por todas esas huellas de dolor que dejó en ti una relación amorosa. Es tiempo de explorar en lo nuevo y de crear nuevos intereses, así como también de llevar a cabo una buena limpieza en tu vida. Comienza por perdonar y pedir perdón. Números de suerte, 15, 40, 32 Capricornio, 22 de diciembre-19 de enero. Infórmate, lee sobre aquellas cosas que te interesan, no las ignores. Continúa con tu educación, sin importar la edad que tengas. Lo relacionado a los negocios, finanzas o inversiones exalta. Presta atención ya que hay muchas cosas muy interesantes para ti en agenda. Números de suerte, 18, 25, 6. Acuario, 20 de enero. 18 de febrero. Te sentirás ahora con más confianza para hablar, con más deseos de comunicar tus sentimientos. Tu mente despierta a realidades que hasta ahora te habías negado a aceptar. Nada será tan exacto como tú deseas que sea, pero te sentirás muy satisfecho y complacido por tus logros. Números de suerte, 10, 42, 20 Episcis, 19 de febrero. 20 de marzo. No te preocupes tanto por lo que aún no ha pasado. Pon mayor atención al momento presente ya que esta es tu única realidad. Evita en tu vida todo tipo de exageración o exceso en donde tu dinero esté en juego. Sé más conservador al gastar o invertir el mismo. Números de suerte, 4, 33, 15.